Hola a todos chicos y chicas Estamos en un game más de Fortnite Estoy con mi compañero Huichon Y estoy con el bicho este de metido Que me cae mal aquí Ya me voy Ya me voy a entender Vamos a ganar, mal me cae bichichos Mal me cae que no me dejen subir Mal me cae, no puedo construir No puedo construir Huichon que lo puedo hacer No me No me viejo Donde esta en campastard A cargo en la Tienes ahí Yo se los puedo hacer Yo tengo Somos cuatro Pero Hay más gente en la ciudad Hay gente disparándole A estos vatos Que te esta haciendo el palo bicho Venga arriba Venga arriba esta un mechon Venga arriba esta un mechon Yo no se, yo no se para locuras Aquí huey me estoy quedando sin balas viejo Puso con mamellazo ahí Puso con mamellazo ahí ve Hay parás creo que tenemos ahí Si, aquí donde soy yo Si, aquí donde soy yo Mal me cae que no me escuchen a mi Hay cuatro aquí Hay cuatro aquí, cuatro aquí, cuatro somos nosotros Siempre viejito Yo pase segundo año viejito Hasta tercer año pase ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? Casi me da ese francazo a la bestia Casi me da ese francazo a la bestia Al menos ese bicho Hey, aquí hay uno No, no era bot Pensé que era bot No Ya los van a matar bebé Por andar de Noviecitos ustedes dos No acompañarme a mi Tranquilo yo lo mamesé yo Tengo ganaditas para el ver No hombre viejito ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Tengo una traza la bestia Tengo una traza Tengo una traza la bestia Tengo una traza osea En el palo hay uno ¡Marica! 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 ¡Rico! Si cabal ahí esta el hijo el mamey Sí a mi viejito Ah perdón le hiciste a Mauricio pero ya no te vuelvo a hablar ¿Ya mataron al que estaba aquí enfrente? No Por aquí Por aquí No 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 recomiendo mi francazo No 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 a la piztia a la piztia pucha que ahí vienen dos más ahí vienen dos y uno que está ahí, ah son cuatro ah rica la violada que vamos a recibir hoy el día podría ser el fin del hombre araña no tienen nada viejito estamos re mil pobres no quiero que me pongan cohetes no a ver este déjame ver no nada viste yo soy pobre los hombres matamos con balas no con cohetes viejo no manches a la biztia nos van a violar acaso no lo viste venir imaginate pues este bicho mal me cae mal me cae que muriendo según vos no te he visto hijo este bato sabe construir hasta los huevos hay hay que dejar uno no te he visto yo estoy aquí abajo no 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 nada viejito ya que estoy aquí arriba digo que abajo esta viejito dame un poquito de oooohh mira eso uuuhh por andar de loco las bestia las bestia ¡Mirame! ¡Uh! ¡Mira cómo le conseguen el caprón! ¿Qué ves? ¿Y te quedas sin balas? No, ¿qué va? ¡Maricón, vea! No hay problema, bicho, no el tuyo Mira, ni puedo pasar tan gordos, no puedo pasar Ey, me voy a morir, que estupidez es esta, bicho Todo por culpa del bicho es amarillo, vea Nunca se mueren, mal me cae La da lástima, bicho, mal me cae Menos mal los montía yo Ahí está, ahí tenías uno, vea Siempre, viejito Bien rico ¿Quién era el problema? ¡Hay un problema! La ganamos, viejito, mire, la grabé bien rico La grabamos, viejito ¡Pues se llama cual se llama que es una cara normal!